¡Hola! Bienvenido al canal de Más Vida. Sabes, queremos animarte a que puedas suscribirte el día de hoy para seguir recibiendo notificaciones de los últimos mensajes del Pastor Andrés y de los invitados que tenemos. Este fin de semana el hermano Roberto Evans está compartiendo un mensaje extraordinario. Te va a enseñar y te va a guiar a ver más allá de las tradiciones y entender el verdadero significado de la Navidad. Así que quédate con nosotros. Entonces, es un gusto estar aquí con todos ustedes y más en estos días de Navidad que estamos empezando a celebrar. Yo me acuerdo de niño me encantaba la Navidad porque me dieron regalos, número uno. Dos, mis primos venían y siempre comíamos muy rico en lo que era la Navidad. Y pues ya pasan los años y algunos de estos costumbres persistan. Pero por otro lado, siendo cristiano, uno comienza a mirar a la Navidad con ojos diferentes. Como que uno comienza a descubrir que tras de las tradiciones nuestras hay una gloria eterna. Y es una gloria eterna porque el Hijo de Dios vino, nació de la Virgen María, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y temo en mi vida en ocasiones que las tradiciones me han cegado a lo que es la gloria verdadera. Y en esta noche quisiera hablar un poco de la Navidad, entendiendo que tras de lo que vemos y celebramos, hay una gloria mayor. Y quiero leer un texto muy raro para la ocasión, pero sería Isaías 55 y el versículo 9. Y después vamos a orar, Isaías 55 y el versículo 9, tan pronto que lo hallo, lo leo. Aquí dice el profeta Isaías, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos más altos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oremos, Padre te damos las gracias que estamos en las vísperas, Señor, de celebrar a la Navidad de nuevo. Gracias por todas las tradiciones que tenemos, familiares y otras. Pero Padre también gracias por lo que está por detrás de todo lo que vemos. Aquí el profeta dijo esto, que los pensamientos de Dios, Son más altos que nuestros, son diferentes que los nuestros. Nos gusta pensar que pensamos igual como Él, o que Él piensa igual como nosotros. Pero el profeta dice que como los cielos son más altos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que los nuestros. Y caemos en momentos en el error de pensar que ya entendemos. Como yo tengo 64 años, entonces ya van 64 años que yo he celebrado la Navidad. Y yo puedo decir, no, pues ya, ¿qué más me van a decir en cuanto a la Navidad? ¿Qué más voy a aprender? Pero yo creo que siempre hay lugar y momento para abrir los ojos, mirar a las Escrituras, orar un poco y decirle, Señor, déjame ver la gloria verdadera que está atrás de todo esto. Porque temo que las tradiciones ocultan lo que es la gloria verdadera, déjame ver como tú ves. Y yo he visto muchas veces que Dios hace cosas, lo que voy a amar, inesperadas. Hace las cosas en maneras que jamás habríamos imaginado o pensado. Pero otra vez es porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero creo que cuando miramos a las obras de Dios en las Escrituras y aún en nuestras vidas, siempre vemos que Él hace las cosas en una manera diferente. Más alto. Cosas que no hemos imaginado. Cosas que no hemos esperado. Y es por eso que necesitamos prestar atención a Él y a Su Palabra. Porque si pensamos que ya lo sabemos, vamos a perder algo que Él quiere hacer. Y yo quiero mencionar cuatro puntos en cuanto a la Navidad. Los teólogos le llaman la encarnación. Pero quiero hablar de cuatro puntos aquí. Porque en el primer lugar, voy a decir esto. Todo el judaísmo, el pueblo judío, en los tiempos de Jesús, tenían una expectativa en su corazón de que iba a venir un libertador. Que iba a venir un redentor. Que iba a venir un salvador. No sabían precisamente cómo iba a venir. Y luego vemos que Mateo, después explicando el nacimiento de Jesús, habla de esto y habla del hecho que va a nacer el redentor de una virgen. En el primer lugar, yo creo que cuando los judíos leyeron este, de que Él iba a nacer de una virgen. Sin duda, estaban pensando en una jovencita. No estaban pensando literalmente en una virgen. Porque ¿quién en toda la historia había escuchado una historia de un hombre, una mujer que naciera de una virgen? Porque todos sabemos que no es así como se hace. ¿Sí o no? Que nace un niño o una niña y su madre es virgen. Dicimos, no, 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 no me van a engañar con esto. Y al fin de cuentas, en sí dicen, ah, pues ok, van a nacer de una virgen. Pero quiere decir una jovencita, una señorita. No quiere decir literalmente una virgen. Pero esto es precisamente lo que pasó. Porque cuando Dios comenzó a desenvolver sus propósitos a su manera, Él hizo cosas inesperadas, cosas que jamás habían acontecido antes. Entonces, voy a decirles algo. Hoy estaba platicando con un amigo, estaba platicando de profecía y de milagros. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo una frase y es esto. Dios nunca hace la misma cosa dos veces. Puede ser que sana a dos ciegos, pero no los sana en la misma manera. Puede ser que levanta dos muertos, pero no los levanta en la misma manera. Porque Él nunca hace la misma cosa dos veces. Y aún en esto, de que Jesús nació de la Virgen María, es algo muy radical. Algo inesperado. Algo histórico. Que nunca había pasado antes, ni tampoco ha pasado desde aquel entonces. Porque es absolutamente un milagro. Que en sí, un hombre nace de una virgen. Ahora tú y yo hemos leído en Lucas y sabemos, pues es porque vino el Espíritu Santo sobre ella. Pues sí, claro. Y debido al hecho que el Espíritu Santo vino sobre ella, lo que en ella fue engendrado, en sí fue el Hijo de Dios, etc. Pero lo que quiero decir es, tú y yo estamos aquí en la tierra mirando y decimos, ah, pues sabemos cómo va a ocurrir. Pero nunca ocurre como nosotros hemos imaginado. Porque sus caminos son más altos que los nuestros, como los cielos sobre la tierra. Y es por eso que siempre tenemos que prestarle atención a Dios. Porque si pensamos que lo sabemos, vamos a perder lo que Él está haciendo. Pero si el Hijo de Dios, si el Redentor vino y nació de una virgen, ¿por qué? ¿Por qué nació de una virgen? Y yo creo que este tiene que ver con su misión del por qué que vino. Mateo capítulo 1 dice lo siguiente. Voy a leer empezando en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con Jesús, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Este es lo que hemos estado hablando. José y su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella le había dicho esto, él no lo había creído, y ahora viene el ángel para decir, hazle caso, porque lo que ella te dijo es la verdad. Lo que está engendrado en ella es por el Espíritu Santo. Y luego dice, el ángel, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Jehová es nuestro Salvador. Y dice, y llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de las manos de los romanos. Así es lo que dice. ¿De qué va a salvar a su pueblo? ¿De sus qué? De sus pecados. ¡Guau! Ellos estaban esperando a un rey en sí, terrenal, que iba a romper el yugo romano sobre el pueblo judío y establecer de nuevo el trono de David, el trono de Israel sobre las naciones. Y aquí está el ángel anunciando que Él va a venir y va a nacer de una virgen, cosa absolutamente inesperada, y luego anuncia cuál es su propósito, su misión, su fin. Y su fin es esto, que va a salvar a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. ¿Cómo lo iba a hacer? Salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Les iba a enseñar de cómo evitar el pecado? ¿De cómo eludir el pecado? ¿Les iba a enseñar de cómo no pecar? ¿Y en esta manera salvarles de sus pecados? No, en ninguna manera. Sino que el Hijo de Dios iba a venir y aún en esto voy a decir lo siguiente. Es el Hijo de Dios que iba a venir. Ellos estaban esperando un gran hombre como un David, tal vez como un Salomón, tal vez como Judas Maccabeo. Estaban esperando un gran general, un gran rey y de pronto sí nace un hombre, pero es más que un hombre, porque no solo es un hombre, sino es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, descendió y en alguna manera nació de la Virgen María. Se llama la encarnación. Pero ellos no estaban esperando un Salvador divino. Solo estaban esperando un Salvador humano. Y en esto volvemos a ver que los caminos de Dios son más altos, ya como los cielos sobre la tierra, porque Dios vino e hizo algo absolutamente inesperado. Viene y nace de la Virgen María. Viene y nace de la Virgen María, pero es Dios encarnado. Y Él vino para ser el Salvador de Israel. Él vino para salvarles de sus pecados. Ellos nunca jamás imaginaron una encarnación. Y es por eso cuando Jesús insinuaba que Él era Dios, lo querían apedrear, lo querían matar. Dijeron, no, este tipo está chiflado, está fumando marihuana. Él se cree Dios, vamos a deshacernos de Él. Pero creen, Él era Dios. Si yo les dijera en esta noche, les voy a compartir un secreto. Solo mi esposa sabe. Yo soy Dios. ¿Qué dirían de mí? Dirían, wow, yo lo sabía. ¿Lo sospechaba? ¿O qué dirían? Ay, pobre de hermano Roberto, los años ya le están golpeando bien duro. ¿Sí o no? Y que un hombre se ponga aquí y dice, yo soy Dios. Pero la neta es esto. Cuando Jesús dijo que Él era Dios, ¿saben ustedes que cuando Él lo decía, que era la verdad? Y por eso era tan difícil para ellos de creerlo. Porque en el judaísmo, cualquier que se hiciera Dios, mátalo, apedrealo, ya destruyelo. Tiene rabia. Y de pronto a esta Jesús insinúa, y en dos, tres ocasiones hasta que dijo, yo soy. Y al fin de cuentas estaba diciendo que era Dios. Pero aquí encontramos otra vez que Dios está haciendo cosas inesperadas. Y los que tenían la tradición y la mente cerrada, de que un hombre no podría ser Dios, cuando vino un hombre que era Dios, no lo creyeron. Pero voy a decir algo. ¿Por qué vino Él? Dice que vino, ¿para qué? ¿Para salvar a su pueblo de las manos de los romanos? No. Que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo lo hizo? Por educarlos, por decirles, mire, este es un pecado, no vayas a hacer esto. No, 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 no. ¿Cómo lo hizo? No, no van a creer lo que voy a decir. Vino Él, fue hecho carne, el Padre le dio cuerpo, y se fue Él, treinta años después, a la cruz del Calvario, y ahí en la cruz del Calvario, se ofreció a sí mismo, o en otra palabra, se sacrificó en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios, con la finalidad de pagar nuestros pecados con su propia sangre. Si alguien les hubiera dicho, este niñito, ¿lo ves allá? Sí, que tan chulo. Este va a crecer y va a ser un hombre. Órale, pues esto es lo que esperamos. Pero más, este hombre un día va a terminar su vida terrenal, crucificado. Ay, que feo. Y más es el Rey de Israel. ¿Cómo que el Rey de Israel crucificado? Y más es el Salvador de su pueblo. ¿Y cómo crucificado? Porque al decir estas cosas, estaban diciendo cosas incomprensibles a la gente. Un Mesías crucificado, es una contradicción al pueblo judío. Porque un Mesías crucificado en una cruz, es un hombre que está muriendo bajo la maldición de Dios. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y este es decir, que todo que fue crucificado, los judíos consideraban que estaba bajo la maldición de Dios, y por eso fue crucificado. ¿Cómo es que este que nace de la Virgen? ¿Cómo es que este que camina aquí en el mundo, entre nosotros? ¿Cómo es que este que al fin de cuentas fue crucificado, maldito por Dios, ¿Cómo es que Él puede ser nuestro Salvador? Dice que viene para salvar a su pueblo de sus creyes. ¿Cómo es que Él nos puede salvar? Es porque Él murió en nuestro lugar. Por ser Dios, Él era un hombre santo, justo, puro, limpio, que nunca había pecado en toda su vida. Debido al hecho que Él nunca había pecado, no estaba bajo pena de muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús nunca pecó. Él era el Cordero de Dios. Sin mancha, entienden, sin desperfecto. Y debido a esto, cuando Él se fue a la cruz, como un sacrificio, Él siendo un hombre santo, se sacrificó en el lugar, dio su vida en el lugar de todos nosotros. Porque todos nosotros, ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, hay días que sospecho que me está hablando a mí también. Puede ser que está hablando a ti también. Y uno dice yo, no hermano, no, 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 piénselo bien. Y Él se fue, se ofreció en la cruz del Calvario, fue crucificado, pagó nuestros pecados, pero luego por el hecho que Él nunca había pecado, resucitó de los muertos. Luego ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Pero lo que quiero decir es esto, yo no creo que los judíos habían imaginado tales cosas. Estaban esperando un rey, un general, sí que iba a nacer de una jovencita en Israel, ya que iba a ser un rey, pero un salvador que iba a dar su vida en una cruz, increíble. Y nos dice otra cosa muy gruesa, esto. Si Dios tuvo que venir en la persona de su Hijo para salvarnos a nosotros, este nos quiere decir lo siguiente, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Porque si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, no era necesario que el Hijo de Dios viniere para ser nuestro salvador. Pero por el hecho que no hay ningún justo, ni a un uno entre nosotros, y tú y yo no tenemos con qué pagar o expiar lo que son nuestros pecados, toda la raza es pecadora, toda la raza es condenada, y toda la raza tiene un gran problema porque no puede salvarse a sí mismo. Y entonces Dios envió su Hijo, su Hijo amado, el Hijo unigénito, y Él lo envió para ser nuestro salvador. Y yo no dudo que hayan personas aquí en esta noche que están en una lucha de frustración tratando de salvarse a sí mismo, tratando de salvarse del castigo de su pecado, tratando de romper las cadenas de la maldad en su ser, tratando de liberarse de un demonio, tratando de en alguna manera sacarse o entre sacarse de situaciones, y luchamos, y luchamos, y luchamos, y nos frustramos, y nos frustramos, y nos frustramos, y nos derrotamos, y al fin de cuentas hasta que perdemos esperanzas porque no tenemos en nosotros la capacidad de salvarnos de salvarnos a nosotros mismos. Y es por eso que Dios en su grande amor ha enviado a su Hijo para ser nuestro salvador. Porque Dios es nuestro salvador. y si Él es nuestra esperanza, tenemos esperanza, pero si yo soy mi esperanza, pobre de mí. Si tú eres tu confianza, pobre de ti. Pero si Dios es tu confianza, aleluya, las cosas son diferentes porque al fin de cuentas Él es Dios eterno y poderoso y Él lo puede hacer. Pero ahora vamos a llegar a otro punto. Estamos hablando de lo inesperado, que sus caminos son más altos que los nuestros. ¿Por qué envió Dios a su Hijo para ser nuestro salvador? Muy bien, estabas escuchando. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le motivó? ¿Saben ustedes qué le motivó? Su gran amor para con nosotros. Y yo me hago la pregunta en algunos momentos, ¿hasta dónde captaron los judíos el amor de Dios? Ellos sabían que Dios les había escogido, sabían que Él estaba con ellos. Pero individualmente, personalmente, me hago la pregunta, ¿cuál fue el concepto que ellos tenían del amor de Dios? Y les voy a decir por qué. Porque ellos estaban bajo la ley de Moisés. O en otra palabra, los diez mandamientos. Y cuando llegamos a los diez mandamientos, entramos en una mentalidad que dice esto, si yo guardo todos los mandamientos, me he portado bien. Y si me he portado bien, Dios me va a amar. Pero si son diez mandamientos y yo he infraccionado, quebrantado a uno o a todos de ellos, entonces me he portado mal. y entonces en vez de amarme, a lo contrario puede ser que Dios no me quiere, que me vea con malos ojos. Y yo creo que este es un gran problema del mundo el día de hoy y de la iglesia. Y es lo que llamamos la condenación de que lo he regado, no soy perfecto, nunca voy a ser, ya en sí tengo esto en mi contra. Y al fin de cuentas por nuestra propia transgresión, comenzamos a imaginar que Dios no nos quiere. Y de pronto andamos en este mundo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, ah pues salió el sol del día de hoy, ha de ser que me quiere, no, ya atropellaron a mi perro, ya no me quiere. Y vivimos en esta montaña rusa, de duda, entiendan, me ama o no me ama, pero Dios si nos ama, si siendo enemigos, dice la Biblia, que el envió y dio su Hijo por nosotros, entonces esto revela que nos ama, porque en la cruz vemos el amor de Dios. Y yo quiero decirles, nosotros imaginamos que el no nos ama por nuestra maldad y nuestra condenación, pero la neta es el sí nos ama con un amor eterno y vuelvo y vuelvo a decir que esto es lo que fue revelado en la cruz del Calvario y si tú estás mirando a tu foto, a tu persona, ay que tan feo, ay que tan malo, ay que, ay, 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 y estás mirando todo esto, cambia el canal, pon el canal en el canal de Jesús y comienza a mirar al rostro del Padre, comienza a mirar el rostro del Hijo, comienza a mirar a la cruz del Calvario y de pronto cuando ves esto vas a ver esto que Dios a ti te ama a pesar de lo que tú eres y Dios te puede levantar a pesar de lo que tú eres y Dios te puede cambiar a pesar de lo que tú eres y lo hace por beneplácito, lo hace por su buena voluntad y de pronto tú puedes decir entonces hay esperanza para mí, sí, la esperanza no está en nosotros, en nosotros hay puro fracaso pero yo les quiero decir algo, si Él nos ama y Él ya ha dado su Hijo resucitó tiene todo el poder y Él nos ama a pesar de lo que somos este nos da esperanza y quiero decirles que hay una sola esperanza real y sólida y verdadera en este mundo y es Dios todas las demás esperanzas nos fallan son fracasos pero hay una esperanza que nos falla y es el amor de Dios expresado en Jesucristo y si tú viniste aquí en esta noche pensando no hay esperanza para mí tienes razón al nivel humano pero vuelvo a decir Dios hace cosas inesperadas y sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros porque les voy a decir de esto Dios por el hecho que nos ama nos ama un salvador porque no nos quiere ver en la pudrición y la perdición nos quiere ver en otro nivel y lo hace gratis por su gracia favor inmerecido y decimos Dios a mí me ayudaría gratis no tengo que darle algo presentarle algo y que le vas a dar un gato muerto con qué le vas a comprar es gracia favor inmerecido una vez estaba en el DF y un buen hermano bautista me abraza y dice te amo gratis ah tú eres bautista tú entiendes la gracia de Dios porque me está diciendo yo te amo y no te cuesta nada que yo te ame te amo y así es nuestro Dios estamos diciendo que hay una gloria mayor aquí que solo piñatas ponche y tamales aquí estamos mirando cosas más grandes más fuertes pero hay otros dos puntos que quiero tocar rápido se acuerdan que cuando Jesús nació en Belén que habían unos pastores en el campo se acuerdan y no no estaban Andrés y Javier y todos ellos ahí con una fogata y salchichas bombones eran pastores pastores entienden y estaban ellos ahí en el campo cuidando las ovejas y se acuerdan que de pronto aparecieron unos ángeles a ellos y les comentaron a cantar cantos celestiales y ya cantamos estas cosas saben ustedes algo en el mundo del nuevo testamento si pusiéramos a la gente este primero segundo tercero cuarto de nivel los pastores de las ovejas y chivos casi estaban en el último lugar era una clase de persona despreciada muchos desconfiaban en los pastores creyeron que eran ladrones y ya por el hecho que trabajaban con las ovejas y todo lo mugre que hay allá eran considerados inmundos y entonces nadie quería convivir con un pastor no, no, no puro mugre pero a quienes aparecieron los ángeles se equivocaron de dirección no y quien los envió por allá Dios en otras palabras Dios envió a los ángeles que anunciaban el nacimiento de Jesús Él los envió no a la clase alta no a los sacerdotes no a los gobernantes no a los ricos de Jerusalén los mandó una bola de pastores mugrosos ahí en el campo voy a decir algo feo y no quiero que nadie se me malentienda porque no estoy despreciando a nadie pero estaba pensando cuál sería algo que podríamos hacer para hacer entender mejor esto esto sería lo equivalente disculpen lo que voy a decir a que nace el Hijo de Dios y Dios envía sus ángeles a los que están vendiendo cosas en el semáforo a los que están pidiendo limosna en el semáforo a los que han sido desamparados y ahí están ya pidiendo limosna pidiendo esto tratando de lavar tu parabrisa entienden y sería lo equivalente a que Dios enviara sus ángeles a estas personas para anunciarles lo que Él había hecho y nosotros diríamos no, 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 no lo grande lo famoso y Dios busca a las personas más bajas para revelar sus propósitos pero ¿por qué? yo creo en un sentido es para decirnos lo siguiente no hay nadie excluido del amor de Dios nadie está excluido y yo lamento decirles algo que ustedes saben que hay personas en este mundo que imaginan que ni siquiera Dios les ama nadie está exento de lo que es el amor de Dios y yo creo que hay una lección espiritual allá también bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reno de Dios y muchas veces pensamos que viene para los felices los contentos los satisfechos pero no es así Cristo viene para los desastres de la vida entiendan y yo me atrevo a decir que muchos de nosotros antes de venir a Cristo no éramos la elegancia de la sociedad era todo lo contrario pero el Hijo de Dios vino a nosotros quiero decirles algo si Jesús no los despreció si el Padre no los despreció si el Padre envió los ángeles a estas personas hay de nosotros y nosotros los despreciamos porque esto revela que no estamos sintonizados con Dios sino que nos creemos superiores nos creemos más justos nos creemos más guapos y más bonitos como que estamos por encima pero es un engaño es un engaño porque adentro todos somos igual y ahora voy a terminar con este punto los tres magos Melchor, Gaspar y Baltasar todos wow los tres magos saben ustedes ya hemos hecho leyendas de ellos los tres sabios los tres reyes etcétera eran tres magos eran astrólogos paganos de Persia no eran judíos eran astrólogos practicaban la adivinación en sí leían la palma entiendan hacían cositas así como dijo alguien eran expertos en todo lo que la Biblia condenaba en cuanto a la adivinación la necromancia etcétera etcétera espiritismo ellos practicaban estas cosas y quienes son los que llegaron a adorar yo no creo que solo fue la estrella que les dio el tip que algo había pasado yo creo que había cierta preparación en ellos habían visto otras señales y puedo creer que uno estaba diciendo al otro oye Gaspar si Baltasar me pasó algo muy curioso que te pasó estaba mirando mi bola de cristal y vi que decía que nace un rey entre los judíos no manches no no de veras en la bola de cristal y entra Melchor dice mira estaba en el mercado leyendo la palma de la gente y cada persona que leía la palma decía hay un rey que está naciendo entre los judíos que onda alguien nos está metiendo otro canal acá magos astrólogos paganos y Dios les estaba hablando a ellos saben ustedes quien no sabía Herodes el rey de los judíos los líderes los fariseos no sabían porque llegan los tres magos a ver señor donde está aquel que ha nacido el rey de los judíos y Herodes dice que quien ha nacido perdón el rey de los judíos yo soy el rey de los judíos entonces manda palabra a los teólogos hay tres tipos aquí que vienen preguntando por el rey de los judíos yo soy el rey de los judíos pero que dicen las escrituras que van a ser en Belén ya saben la historia Herodes era un poco astuto dicen oigan señores mira ya chequeé con los teólogos y dicen en Belén y entonces vayan a buscarle y si lo encuentran mándenme recado por favor porque yo también puedo ir a adorar oh orale fueron y lo encontraron y lo adoraron no como hombre porque esto habría sido idolatría y José y María no habrían permitido esto pero le rindieron homenaje dándole regalos como si iba a ser un día un gran rey ellos están mirando y dicen estos y que y que ondas pero al fin de cuentas ahí están pero yo creo que con los pastores vemos esto que el amor de Dios no es limitado solo a algunos el amor de Dios es para todos la persona más acabada el gadareno ya en sí el amor de Dios le alcanza pero en esto vemos que iban a venir de todas las naciones porque eran gentiles no eran judíos y al fin de cuentas el hijo de Dios al venir a este mundo con el fin de ser el salvador de este mundo no solo era el salvador del pueblo judío sino es el salvador de todas las naciones hasta los confines de la tierra hasta Cojimar Cuba entiendan hasta los confines de la tierra porque Dios ama a todos independientemente de quienes son y el ama a todos sin excepción todos son incluidos su amor abarca a todos vuelvo a decir y termino son cosas inesperadas sus caminos son más altos que los nuestros si limitamos la navidad a piñatas tamales y a tole y a celebrar con la familia y si eres gringo un pavo entiendan si limitamos la navidad a esto nuestros ojos están cerrados y no hemos levantado los ojos para ver a la gloria que está revelado los dos momentos más gloriosos de la historia del mundo son estas la navidad cuando el hijo de Dios vino y semana santa cuando el hijo de Dios se fue después de haber sido crucificado y resucitado porque uno es su entrada la otra es la salida pero en todo esto él en sí ha hecho una obra eficaz y poderosa para salvar a cualquier que quiere buscarle y entonces les quiero rogar algo que antes decía mi congregación en la navidad no se olviden de Jesús en la navidad miran a Jesús toman tiempo a dejar que sus ojos penetran que tu espíritu penetra que la gloria de todo esto pudiera entrar en tu corazón cuando era niño la navidad venían mis primos comimos esto tal y otro y los regalos ahora la navidad yo digo wow vamos a leer vamos a orar vamos a pensar hay una gloria incontable semana santa olvídate de la playa están los tiburones yo voy a leer voy a orar voy a pensar en la gloria del hijo de Dios porque su gloria brilla por medio de Jesús vamos a ponernos en pie y vamos a orar padre que cosa que cosa de pensar que estamos celebrando en estos días la encarnación del hijo de Dios y las razones por las cuales vino la manera en que vino el alcance de lo que él hizo padre en verdad excede lo que el pueblo judío pensaba y excede lo que nosotros habríamos pensado porque tal como los cielos son más altos que la tierra así son tus caminos y tus pensamientos sobre los nuestros padre ayúdanos no contentarnos con lo terrenal en este año danos un corazón que dice abre mis ojos a lo celestial abre mis ojos a la gloria de Dios y padre si hubiera alguien aquí en esta noche que ha venido que no conoce a Jesús la navidad no tiene que ser la época más triste de su vida la navidad puede ser la época más gozosa de su vida porque él puede tener un encuentro con el mismo niño que nació hace dos mil años porque como hombre fue crucificado pero resucitó y vive el día de hoy y él puede transformar a nuestro lamento en baile puede quitar nuestra tristeza y nos puede dar un gozo eterno y celestial padre pido en el nombre de Jesús alcanza a estas personas en estos días y en el nombre de Jesús oramos amén gracias por estar con nosotros durante todo el mensaje recuerda visitar nuestra página de internet masvida.org y suscribirte a nuestro canal en este momento nos vemos la próxima semana